La etapa número 9 será la jornada de este rato de este Tour de Francia en un recorrido de 199 kilómetros, se inicia en un terreno llano, entramos a una zona ondulada donde empezaremos a tener los tramos de este rato, ven ustedes ahí enumerados serán 14 tramos, los vamos a tener en cuenta regresiva, el primero, el número 14, será de 2 kilómetros, se continúa, ascendemos este puerto de cuarta categoría de 1.7 kilómetros a una pendiente media del 4.9, se continúa, pasamos por el tramo número 13 de 1.2 kilómetros y se conecta con este puerto de cuarta categoría de 2.8 kilómetros a una pendiente media del 4.9, se continúa, pasamos por un sprint intermedio en el kilómetro 83.5, continuamos, llegamos a este tramo número 12 que será en una pequeña subida, será de 1.5 kilómetros, se continúa, llegamos al tramo número 11 de 3.4 kilómetros kilómetros y que conformará este puerto de 2.2 kilómetros a una pendiente media del 4.9, se desciende, se continúa, llegamos al tramo número 10 de este rato que será de 4.2 kilómetros y que también conformará este puerto de cuarta categoría de 3 kilómetros al 4.2, se continúa, llegamos al tramo número 9 que será de 2.2 kilómetros, el tramo número 8 será de 3.9 kilómetros, continuamos, el tramo número 7 será de 2.2 kilómetros, ya se entra un terreno un poco más llano, llegamos acá más adelante al tramo número 6 de 1.2 kilómetros, el tramo número 5 será de 1.8 kilómetros, el tramo número 4 de 1.5 kilómetros, el tramo número 3 de 1.9 kilómetros, el tramo número 2 de 2.2 kilómetros y el último tramo, el tramo número 1 será de 3 kilómetros y ya se termina en un terreno llano para lo que será esta definición de la etapa. En una jornada donde se acumulan 2012 metros de desnivel positivo vemos acá el resumen o mejor la sumatoria de esos 14 tramos de este rato de carreteras blancas de gravel, de terreno estapado como lo queramos llamar, que en total sumarán 32.2 kilómetros de este rato en esta jornada. Bueno llega una de las jornadas claves en este Tour de Francia o por lo menos una etapa de mucho cuidado donde los máximos favoritos por ahí son Matthew Van Der Poel y Jasper Phillips, ambos compañeros de equipo pero que son especialistas inclusive en terrenos un poco más agresivos como el pavé y donde el principal objetivo de los de la clasificación general más allá de ganar tiempo es no perder porque recordemos en estas jornadas es muy importante sobre todo estar muy bien posicionados, las carreteras son angostas, es difícil de obtener fácil o rápido el auxilio mecánico, es muy importante estar bien acompañados, bien rodeados y en cada entrada de cada de estos tramos seguramente se va a tensar la carrera por buscar ese posicionamiento y esa será la batalla que veremos en esta la novena etapa en una jornada donde, lo repito, el objetivo de los equipos más allá de ganar es tratar de no perder, de salvar el día para lo que queda del rostro de Tour de Francia así que esperemos a ver qué pasa en esta la novena etapa. No siendo más, gracias por ver mi contenido, espero les haya gustado este video, nos vemos en el video de la etapa número 10 no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita, de nuevo muchas gracias y nos vemos